El Ministerio de Educación inició a nivel nacional un curso de formación para docentes y directores en educación cívica y derechos humanos. Los cursos que serán impartidos por expertos en la materia beneficiará a más de 500 establecimientos en todo el país. Y en Iquique, más de 30 colegios ya iniciaron su formación. El propósito es entregar un piso conceptual que les permita a los profesores percibir los cambios que ha tenido la temática en los últimos tiempos, de una educación cívica a una formación ciudadana. La formación, que durará hasta el mes de noviembre, equivalente a 140 horas, estará compuesta por clases presenciales y virtuales. Es una herramienta para ellos poder, como programa, empezar a instalarlo, para empezar a desarrollar con más propiedad esta transversalidad que nosotros hacemos. Pero en realidad debería estar inserto en cada programa y en cada enseñanza en el aula, la responsabilidad, el respeto, la ética, que son valores que los estamos necesitando. Los cursos que serán impartidos por expertos de la Universidad de Chile y otros planteles de educación superior, espera otorgar herramientas concretas para que cada establecimiento cree un plan acorde a sus necesidades. Muchos profesores ya mencionaron el tema, por ejemplo, el tema de la desigualdad, de la desigualdad en términos sociales. Cómo se trabaja y cómo la propia noción de ciudadanía está tensionada por las cuestiones de desigualdad. Otros profesores decían, en mi escuela, un 35, un 40% son ya estudiantes migrantes. Cómo nuestra escuela se hace cargo de esa realidad. Y por lo mismo, antes que nosotros predefinir cuáles son las especificidades de cada territorio, de cada escuela, lo que hacemos es ofertar más bien un modelo en términos de cómo hacer un plan, de cómo incorporar ciertos contenidos, pero los contenidos mismos, de cuáles van a ser las prioridades, las pone cada escuela. El objetivo que promueve este curso es formar a alumnos responsables, ciudadanos activos y participativos con la sociedad y su comunidad. Llega para un punto en donde nosotros, como hicieron, estamos recién.